Hola a todos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, soy el señor youtube En esta ocasión vamos a checar pues los filtros, vamos a checar los filtros, vamos a trabajar con los filtros cada uno Como se utilizan y tal, así que nada, pues nada más vamos a abrir una imagen, en este caso Voy a abrir una imagen pues mía, porque yo me he tomado fotos, así que voy a abrir una imagen que sea mía Si, aquí tenemos una imagen y bien, aquí tenemos algunos filtros aquí, así que vamos a checarlos todos de uno en uno Y pues la utilización de cada uno, entonces vamos a filtro y tenemos aquí, podemos convertir esta imagen para filtros inteligentes Y aquí pues podríamos trabajar más adecuadamente con nuestra imagen, así que pues dependiendo de lo que vayamos a hacer, de lo que vayamos a editar Bien, tenemos también aquí la galería de filtros, aquí donde nos aparece la galería de filtros Aquí en galería de filtros es muy importante porque aquí podemos nosotros trabajar, aquí si desplazamos nos aparecen estas carpetitas Artístico, bosquejear, distorsionar, estilizar, texturar, trazos de pincel Y pues podemos modificar la intensidad, el área resaltada, el granulado y tal, de acuerdo Así que pues bueno, vamos a trabajar primero con el artístico Donde dice bordes añadidos, aquí por ejemplo Si le ponemos en bordes añadidos nos da este resultado Que es como un tipo de pintura o algo así Que de hecho la imagen hasta se ve bien, se ve como que muy completamente muy bien resaltada Si colocamos ese filtro, aquí podemos jugar con esto Si, podemos subir, bajar, ven que la imagen cambia, no sé si se puede notar un poco ahí Igual entre la intensidad del borde, si yo subo todo se veía como que muy pegado Igual sería aquí como que aclarar un poco Y aquí entre el grosor del borde estaría más o menos que le dieramos pues un grosor a nuestro gusto Aquí como por ejemplo se marca la toalla Se marca el... este de aquí que es el... como es que se llama el... el... el este que tengo aquí Como se llama el... el impermeable Se marca la bata, se marca mi gorra, se marca un cinturón detrás, se marca una chamarra, se marcan los ganchos O sea se marca todo muy bien Y si le damos en ok, nos quedaría una imagen pues obviamente pues como de tipo entre dibujo Aquí pues también haríamos como que el efecto acuarela Bien, esto de igual manera lo podemos... lo podemos guardar Lo vamos a poner como... lo vamos a dar en guardar como Y lo vamos a guardar primero como formato PSD en el escritorio Ahí está Como PSD y luego ya la guardamos normalmente como lo que es Como JPG Ahí Podemos hacer el archivo más grande o más pequeño Listo Bueno Vamos a abrir de nuevo la... la misma imagen Para trabajar con otro... con otro mismo filtro Que estaría por acá Así Bueno Nos volvemos aquí a la ventana filtro Vamos a galería de filtros Y estamos trabajando con... este Ahora vamos a poner en el color diluido Aquí en el color diluido Se ve... se ve como que entre salpicada la imagen Ajá Esto bueno... esto ya... ya ya no la guardamos ni nada Eh... probamos el siguiente Que es el cuarteado Aquí este ya... ya es un poco más pues... como de retracto de... no sé Como de retrato no sé Igualmente podemos... podemos jugar así con esto Igualmente a como se vaya viendo el borde Ajá El filtro de espátula Que es aquí como que entre... como que entre borroso más o menos Entonces aquí lleva más o menos... cada filtro... eh... chicos lleva un ajuste Obviamente aquí... nosotros le damos más o menos... aquí por ejemplo ya... ya se ve más o menos así Este es un filtro... parecido como... como cuando se empañan los... los vidrios de... de... como cuando te estás bañando Y se empañan los vidrios de agua... más o menos se ve... pues este... similar El filtro de esponja... ajá... que sería este También se ve... se ve muy bien Ajá... obviamente aquí pues podemos ajustar un poco De acuerdo a lo que... a lo que vayamos nosotros a utilizar El filtro de... fresco... que es este Aquí ya un poco... es como que para aclarar los tonos negros... como para que... para subir un poco los tonos negros Lápiz de color... que sería este otro Este ya se vería un poco más o menos así... eh... igual este sí... podemos subir un poco así Se ve como un tipo de... efecto de dibujo Así... Igual le podemos subir la anchura... y pues más o menos se veía bien... en este caso... Porque se retracta más mi cara... o sea... se retracta más lo que es mi cara... sí... Aquí tenemos... el filtro de las manchas... Muy bien... aquí ya se vería un poco como... Bueno... aquí la intensidad la tiene muy arriba... Igualmente aquí... La entre el área resaltada... Si mientras más suba yo el área resaltada... Más se ve un poco más luminosa la imagen... Y aquí en la longitud del trazo... Mientras yo suba... Se va resaltando un poco más... Tenemos película graduada... Eh... aquí se ve pues... como que... Como cuando sacas una... Como cuando sacas una foto... Como de las cámaras de antes... Que sacabas una foto... Y la imagen pues tenía... Tenía un... Una calidad pues un poco más o menos... Baja... Tenemos aquí... Eh... pincel seco... Ajá... Pinceladas... Pintar debajo... Que sería este... Este se ve como que opacado... Ajá... Aquí... Entre el relieve... Podremos ir jugando con el relieve... Para que se vea... Más marcado... No sé si se ven que mientras yo suba más... La intensidad se ve más marcado... Aquí... Hacemos la escala... Aquí entra la textura... Está en lienzo... Podemos ponerle en modo ladrillo... Y ven que se ve como en modo ladrillo... Eh... Harenisca... Para que se vea así como tipo harina... Y la verdad que... Se ven bien... Para el resaltado de imágenes... Aunque también la podemos aplicar en algunos... Eh... En algunos efectos... Aquí en el color de textura... Podemos subir... El tamaño del pincel... Igualmente... Sí... Plasticado... Ok... Este... Eh... Ya no me gusta tanto... Porque se ve como que muy resaltado... Este sí es un... Es un filtro que... Que se ve mucho... Aquí por ejemplo el suavizado... Lo podemos bajar... Aquí entre el detalle... Podemos entre subirlo... O bajarlo... De hecho sí se ve como plástico... Como cuando le pones los plásticos a los cuadernos... Y se marca una figura... Más o menos pues... Pues más o menos se ve... Se ve así... Se ve como que similar... Ajá... Y aquí con la intensidad podemos... Jugar con la intensidad para ver como se ve... Y se ve como si tuviera un plástico pegado a la imagen... Ajá... Bien... Eh... Voy a hacer después más tutoriales de... De estos efectos... Ajá... Para hacer la aplicación y tal... Ahorita obviamente yo mostré... Lo que es los filtros y todo... Para que... Para que los conozcamos... Y para que podamos trabajar con cada uno de ellos... Sin ningún problema... Bien... Aquí tenemos resplandor de neón... Y ven que la parte de atrás... O sea... Mi cara... Está en blanco y negro... De hecho se ve súper genial... Porque la parte de atrás... Se marca... Eh... Incluso con este... Con este filtro... Con este efecto... Podríamos hacer... Algunas imágenes por ahí... Como de resaltado de... De... Como que se plasma algo detrás... No sé... Alguna carita o algo... Igualmente... Podemos subir el... El brillo del resplandor... Ven que mi cara... Eh... No afecta en nada... O sea... No... 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 No está afectando en nada... Mientras más sube el brillo... Más se marca lo de atrás... Aquí por ejemplo ya se ve la gorra... Se ve el cinturón... Se ve la chamarra... Ajá... Y aquí en el tamaño del resplandor... Podemos subir... Pero... Que se quede más o menos... Por ahí así... ¿No? O sea... En un 10... Y en el color que se quede... Pues obviamente en el azul... Porque le sienta bien... Ajá... Se le sienta bien... No es... No es estorboso... Ni nada... Ok... Tenemos trazos de pastel... Bien... En este efecto... Que es trazos de pastel... Eh... Aquí podemos... Igualmente subir... Entre la escala... Podemos jugar con la textura... Y nos queda más o menos algo así... Ajá... Aquí el detalle del trazo... Lo podemos subir... O lo podemos bajar... Aquí... Igualmente con la longitud del trazo... Y podemos hacer la inversión... Y... Obtendríamos... Pues una imagen más o menos así... Estos filtros... Se van aplicando... También de acuerdo a los... A los valores... Que... Que uno vaya... Que uno vaya aplicando... Esto... Es... En los filtros... Eh... Artísticos... Si... Ahora vamos a jugar... Con los filtros... Bosquejear... Que serían estos de aquí... Estos ya son unos filtros... Pues un poco más especiales... Para... Pues para algún otro tipo de efectos... Vamos a... Por ejemplo... Este que dice aquí... Bajo relieve... Y se ve... Algo así... ¿No? Por ejemplo... Puedo bajar aquí yo... El suavizado... Mientras yo más bajo el suavizado... Más como que se va notando... Como tipo... Como de roca... Como si la imagen fuera plasmada en una roca... Igualmente si yo subo el suavizado... Se ve ya como que más borroso... Aquí entra el detalle... Bajo... Y subo más o menos... Para que se note... Pero... Aquí en luz... Puedo jugar con la luz... Luz inferior... Luz izquierda... Luz superior... Inferior derecha... Bajo relieve... Aquí puedo ponerle... Tipo cristal... Y ya me aclara la imagen... Ven que... Que se ve como plasmada... Como en un cristal... Bien... Vamos a jugar con el siguiente... Que es bordes rasgados... Este... Es como que para usarlo ya más en... En tipo de foto de dibujo... Muy bien... Bordes rasgados... Vamos a jugar con el equilibrio de la imagen... Ahí ya me intento más o menos ver yo... No sé si se puede... Notar como que me... Como que me intento ver yo... Vamos a jugar con el suavizado... Vamos a subir el suavizado un poco... Y entre el contraste... Vamos a bajárselo... No, 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 no... Vamos a subirlo... Pues que se quede más o menos así... Esto ya se ve como si... Como cuando tienen los errores... Las fotografías... Y salen más o menos de este tipo... Ahora vamos a jugar con el carboncillo... Bien... Aquí tiene un efecto como que lápiz rasgado... De igual manera... Si yo empiezo a jugar con el equilibrio de luz y sombra... Se me va marcando un poco más de negro... Aquí en el detalle... Bueno, está subido... Si yo bajo el detalle... Ok... Ahí ya más o menos me voy notando... Me voy notando un poco... Subo, 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 subo... Y bueno, pues tendría yo una imagen más o menos así... ¿No? Bueno... Ahora vamos a probar este... Que es el conte crayón... Ok... Y aquí tenemos... Vamos a jugar con el relieve... Subo, no... Entonces aquí el relieve es muy fuerte... Vamos a bajarlo... Vamos a dejarlo en 3... Aquí en escala... Vamos a dejarlo... Más o menos por ahí... Textura al lienzo... Vamos a ponerle por ejemplo... En la alpillera... Más o menos así... En el nivel de fondo... Vamos a bajárselo un poco... Y en nivel frontal... Vamos a bajarle un poco... Más o menos por ahí así... ¿De acuerdo? Y nos quedaría... Así... Bien... Ahora... El cromo... Ok... Este es como para hacer el efecto cromo... O color plata... En las imágenes... Este ya es un poco más... Pues... Más especial... Porque lo que queremos en una imagen... Es que se vea... Por ejemplo aquí... Se logra... Ver un poco mi cara... Aquí... Aquí en el detalle... Voy a subirle un poco el detalle... Pero como yo tengo objetos a los lados... Obviamente se ve como que... Como con manchas... Se ve como... Como manchado... Entonces puedo bajar... Por ahí... Por ahí... Y ya se veía como si tuviera... Como que no sé... Como que gotas de metal... Así plasmadas entre la imagen... Bien... Vamos con el siguiente... Que es escayola... Sería este de aquí... Bien... Vamos a subir un poco el suavizado... Si yo subo el suavizado... La imagen... Aquí la imagen se va oscureciendo... Entonces si la bajo... Voy más o menos haciendo una medición... Por ahí así... En la luz... Podemos jugar con las luces... Y bueno... Más o menos se vería... Plasmada mi cara... Y algunas partes alrededor... Bien... Vamos a jugar con el papel con relieve... Este ya es un poco más... Pues... Se ve un poco más... Como rasgado... Aquí de hecho ya no... No se nota tanto la imagen... Este ya sería igual como... Como imágenes plasmadas de dibujo... Estos efectos los usan a veces... Hasta algunos... Personas que se dedican... Aquí por ejemplo mi cara ya se nota... Ya se nota aquí mi cara un poco... Ahí miren... Aquí se subo el granizado... Puedo bajar el granizado... Para que no se note tanto... Tengo el relieve... Para que se marque... Un poco más... Más o menos por ahí así... ¿No? Bueno... Los usan personas como para... Para... Editar imágenes... Por ejemplo las que fueron de antes... De las que fueron de antes... De las del 81... Por ahí así más o menos... Aquí tenemos un filtro muy interesante... Que es el papel húmedo... Este filtro pues... La verdad que yo lo he visto... En algunos tutoriales... Y en algunos trabajos... Y es muy bueno la verdad porque... Eh... Pues... Pues podemos jugar... Ya que pues como se ve aquí... Papel húmedo... Entonces... Vamos a jugar con el contraste... Vamos a ver que pasa si lo subo... O que ya se ve mucho... Si yo lo bajo... Por ahí así... Ya tendría una imagen... De hecho hasta con otro tipo de contraste... Que pues... Si ¿No? O sea... Se ve mejor... Se ve mejor... Pero... Igual le puedo ajustar por aquí el brillo... Ah... Mientras yo le ajuste el brillo... Entonces se ve un poco más... Vamos a bajárselo más... El brillo... Por ahí... Vamos a bajárselo un poco más... Por ahí... Y no agitó de fibra... Ok... Si yo le subo la fibra... Ya se ve más opacado... Vamos a bajárselo un poco... Y bueno... Más o menos hasta lograr un efecto... Se ve como... Como el efecto que luego tienen los celulares de... Como de tipo sol... En las... En las imágenes de las cámaras... Aquí vamos al... Al otro que es la reticulación... Ok... Este ya se ve como... Como de granitos... De hecho... Esta se me imagina... Que como cuando lo tocas... Como si sintieras granitos... Aquí en el nivel de fondo... Está en 5... De hecho... Si yo subo más... Se hace más grueso esto... Aquí en el nivel frontal... Si yo la bajo... Obviamente... Ya se va aclarando más... La podría yo dejar... Más o menos ahí en un 4... Voy a subirla un poco más... Más o menos por ahí... Y de la densidad... Está en un 12... Que ahí se resalta un poco más... Voy a bajarla un poco... Le da más iluminación... Vamos a dejarla... Ahí en un 29... Y nos quedaría algo más o menos... Así... Bien... Ahora... En el tampón... Este ya... Ya es un poco más manchado... Igualmente... Si subo el suavizado... Ya no se nota tanto mi cara... Pero podría hacerlo más o menos así... Y en el equilibrio de luz y sombra... Yo... Más o menos... Lo dejaría... Por ahí... ¿No? O sea... Como que para qué... Como para hacer un tipo sombra... O sea... Sería un filtro como para hacer una sombra... Y aquí donde dice... Tiza y carboncillo... Aquí sería... Pues... Como si lo pintáramos en tipo giz... Bien... Si subo la presión del trazo... Ven que como que se... Se opaca... Y se oscurece más la imagen... ¿Sí? Y en el área de la tiza... Si yo la subo... Se ve más pintado... Igualmente aquí... Sería equilibrarlo... Hasta lograr un tono... Más o menos... Vamos a bajársela... Para que no esté tan... Más o menos... Por ahí así... O podríamos marcarla un poco más... Más o menos... Ahí así... Para que se vean pues... Más o menos... Pues como... Como realista... ¿No? Y bueno... Aquí... Terminaríamos... Con... Eh... Con estos filtros... Que sería el artístico... Y el bostejear... Ahora vamos con el... Distorsionar... Que sería este de aquí... Nada más tenemos tres... Que sería el cristal... Ok... El efecto cristal... Aquí podemos subir la escala del cristalizado... El suavizado del mismo... Y la distorsión... No quiero una distorsión tanto... Lo podría dejar en un tres... Aquí en un seis... Y en un ciento diecinueve... Y la textura... La podemos dejar en cubos... La podemos poner en lienzo... La dejamos en esmeralizado... O la dejamos en lente pequeña... Dependiendo... De la imagen con la que estemos trabajando... Y como nos acomodemos... A poner... Eh... Los efectos del filtro... Así que pues... Pues nada... Muy bien... Ahora... Vamos con el siguiente... Que es ondas marinas... Este de ondas marinas... Lo ocupamos en... Lo vamos a ocupar... Y después más adelante... En el tutorial del Joker... Ah... Porque vamos a hacer... Eh... Después un... El montaje del Joker... Del Joker ahorita... Del que salió en la película esta... De la... De la... Supuestamente del remake... Ajá... Aquí podemos jugar con la magnitud de la onda... Mientras más la subimos... Pues más se va formando el efecto... Y aquí en el tamaño de la onda... O sea... Mientras más alto... La podemos engrosar más... Entonces aquí... La podemos hacer más pequeña... Y aquí podríamos... Hacer que la cara... Se vea más o menos... Pues por ahí así... Resplandor difuso... Que sería este... Y... Digamos que... Eh... La parte de atrás... Yo tengo objetos blancos... Sí... Tengo una bata de color blanco... Y aquí pues... Me figura... Eh... La parte de atrás... Y el fondo blanco... Entonces aquí pues... Digamos que no le moveríamos tanto... Porque se nos iluminaría tanto... Y podríamos... Pues como que... Hacer que la imagen ya se vea mal... Entonces... Eh... Así... Más o menos así... Predeterminadamente... Así lo dejamos... ¿De acuerdo? Bien... Con esto terminamos en la carpeta... Distorsionar... Vemos que cada... Que cada una tiene pues un... Un... Efecto diferente... Vamos ahora... En la que dice... Estilizar... Y nada más tenemos una... Que sería esta... Igualmente... Podemos jugar aquí con el suavizado... Podemos poner el nivel del brillo... O sea... Esto nada más nos marca partes de los lados... Ponemos la anchura del borde... Y pues más o menos... Hasta que logremos... Aquí es como que distorsiona un poco... Los colores de la imagen... ¿De acuerdo? Entonces este pues... Nos pone más o menos... Así... Bien... Ahora... En el efecto de la textura... Azulejo de mosaico... Aquí nada más es como poner... Ajá... Cada uno de estos... ¿Sí? Y... Aquí tenemos en... El azul ojo de mosaico... Que de hecho se ve súper bien... Aquí ya no es necesario moverle tanto... Porque el efecto ya está... Igual por el efecto granulado... Este ya lo habíamos visto... Aunque... Aquí en el contraste... Si subo yo el contraste... Me opaca un poco... O me oscurece... Los colores negros... Como el de la chamarra... Y entre la intensidad... Subo la intensidad... Pero del granulado... ¿Sí? Entonces... Así es como ustedes... Van a ir utilizando... Pues estos filtros... De acuerdo... Al tipo de imagen... Al que estén trabajando... Y también pues como la estén trabajando... Entonces vamos aquí a grilletas... Y de igual manera... Es como el primero... ¿Sí? Retazos... Aquí se ve como en tipo... Pues... Azulejo también... Como este de aquí... Igualmente... Si yo subo aquí un poco... Me sube... Un poco el contraste del mismo... Y entre el tamaño del cuadro... Puedo yo subir... Y me marca un poco más... Los cuadritos... ¿No? Como el tipo de mosaiquitos chiquitos... Aquí en texturizar... Puedo pues texturizar un poco la imagen... Vamos a dejarla... Vamos a dejarla en... En un 1... Y en la escala... Vamos a subírsela... Vamos a subírsela... Vamos a subírsela de hecho toda... Para que tenga pues... Más o menos un efecto así... Y... En el efecto de vidrería... Pues aquí... Nada más sería... Entre la intensidad de la luz... Bajarle un poco la... O más bien subirle la luz así... En la anchura del borde... Ven que... Si yo bajo... El borde se hace más pequeño... Si yo subo... Se hace más grande... Y en el tamaño de la celda... La podremos bajar... Para que la imagen tenga... Un efecto... Más o menos así... Aunque ya no se vería tanto la cara... Si... Y más o menos así... Y con esto... Aquí tendríamos también... El efecto de las texturas... Ahora vamos a trabajar con... Los... Trazos de pincel... Que serían estos de aquí... Muy bien... Tendríamos... Los bordes acentuados... Ok... Aquí como ven... Pues... Tenemos... Este... Más o menos pues... Un poco de distorsión... Entre los bordes de los lados... Igual podemos subir el suavizado... El brillo lo dejamos como está... Y si subimos la anchura... Ven que la anchura se ve... O sea... Se resalta más... Se marca más... Y si le ponemos contornos con tiza... Eh... Pues me marca un poco más... Los colores de color negro... Muy bien... Entre la intensidad de las sombras... Se la vamos a bajar para que... Pues esté más o menos así... Y me pueda poner los colores negros... En la intensidad de la luz... Se la vamos a subir un poco... Y la longitud del trazo... Pues... Si yo la subo... Obviamente se me va a hacer muy trazado... Así que pues... Más o menos la dejamos... Así... Salpicaduras... Pues... Estaría más o menos una foto como tipo manchada... Igualmente si subo el suavizado... Entre el radio... Ven que se me va disorsionando más... Entonces... Todos estos filtros y todos estos efectos... Es cosa de que ustedes los vayan aplicando cada uno... Que pues que cada uno... Pues vaya... Teniendo su... Su chiste... Su forma... Aquí en el sombreado... Tendríamos... Una intensidad entre las sombras... Ajá... O sea... Nos marca lo que son las sombras... Aquí podemos hacer un enfoque... Que se marca mucho... Entre la longitud del trazo... Sería más o menos así... Para no alterar mucho la imagen... Ok... Y así la tendríamos... Ahora vamos en el siguiente... Aquí... Bueno... Ya alteraríamos un poco... Vamos a bajar el contraste... Vamos a bajarle todo el contraste... En la presión del trazo... Vamos a ver que si yo subo el trazo... Me marca más... Entonces vamos a bajarle... Vamos a subirle un poco el trazo... Que les parece por ahí así... Y entre la anchura del trazo... Si yo la subo... Ven que se marcan... Ciertas cosas... Por aquí... Aquí el botecito este de la espuma... Se marca más... Igual lo mismo... Se marcan los bordes de la chamarra... Trazos angulares... Y vamos a subir el enfoque... De los trazos angulares... Entre la longitud del trazo... Se la subimos un poco... Y ven que nos... Nos distorsiona más la imagen... Parte de la cara... Que ya no se nota tanto... Y entre el equilibrio de la dirección... Si se la vamos bajando... Entonces... Vamos teniendo pues... Un efecto más o menos... Resaltado de la imagen... Trazos con spray... O con bote de pintura... Eh... Bueno... Aquí... Aquí pues nada más... Es jugar con el lienzo del trazo... Ya que el radio de hecho está bien... Y más o menos... La dejamos así... Y con eso... Terminamos... Esta primera parte... De... Pues... Estos filtros... Si... No hago el video más largo... Para que no se... No se alargue tanto esto... Pero con esto... Pues... Tendríamos más o menos... Así... Parte de... Los... Eh... Los filtros... Si... Recuerden que... Estuvimos trabajando primero con... La galería de filtros... Aquí en galería de filtros... Donde podemos encontrar... Todos estos filtros... Eh... Desde artístico... Bosquejear... Distorsionar... Estilizar... Texturar... O... Eh... Trabajar con trazos de papel... Y con eso pues... Tendríamos todo listo... Para pues... Una edición de imagen... Con eso llegamos a esta primera parte... De este video de los filtros... No olvides suscribirte al canal... Darle like al video... Compartirlo con tus amigos... Y pues... Eh... Seguirme en mis redes sociales... Que te estaré dejando en la parte de aquí abajo... Yo soy el señor YouTube... Nos vemos... Hasta la próxima...